Ando volando bajo, mi amor está por lo suelo. Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más, porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Y tú y las nubes me están volviendo loco. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la bandallilla me muero. Pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vives solo en el campo. Tú dices, si no la olvido, o dime, si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Y yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Y un saludo hasta Veracruz. Un saludo hasta Veracruz.